Esta reunión está siendo grabada. Como sabéis los que ya habéis participado durante estos días en la feria, cuando presentamos los micro proyectos hay como 10 minutos para presentar los micro proyectos y 4 minutos luego que podemos dejar para preguntas de todas las personas que estéis participando. Los cuatro micro proyectos que se van a presentar ahora son, el primero sería del Grupo AMAS de aquí de Madrid y se titula Apoyos pensando en la calidad de vida familiar, el segundo es de la entidad de Plena Inclusión Murcia, APCOM, y van a hablar sobre la atención temprana centrada en la familia. El tercer micro proyecto sería también del Grupo AMAS de aquí de Madrid y nos van a hablar de CATCHEF, de Apoyos con Fundamento. Y el último micro proyecto sería el que va a presentar la entidad de Plena Inclusión Extremadura, Includes Almendralejo, y van a hablar sobre un programa de sensibilización sobre la diversidad hacia la inclusión socioeducativa. De modo que, si os parece, dejo la palabra ya a los compañeros del Grupo AMAS de Madrid para que nos hablen sobre su proyecto de apoyos pensando en la calidad de vida familiar. ¿Estáis por ahí? ¿Hola? Hola, buenos días. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Ana y yo os voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto de transformación de apoyos orientados a la calidad de vida familiar. Os voy a hablar concretamente dentro del Grupo AMAS del área de apoyos a personas y familias y desde este área un poco lo que queríamos era, lo que nos dimos cuenta es de que si queríamos avanzar hacia los apoyos para la persona, teníamos que avanzar muy bien con los profesionales, pero que teníamos que ir también de la mano con las familias y queríamos garantizar un éxito. Dentro de este área de apoyos a personas y familias contamos con un servicio de apoyos personalizados que es donde se centra este proyecto de transformación y partimos como de una entrevista inicial donde reflexionamos junto con la persona y con la familia realmente cuál es la demanda para intentar evitar seguir por los cauces administrativos habituales y sí profundizar más en los anhelos y en las necesidades que tienen tanto la persona como la familia. Una vez que hemos terminado con esa primera entrevista, lo que hacemos es hacer una indagación muy profunda que llamamos entrevista de diseño y esta indagación no solamente es con la persona, sino que igualmente es con su círculo de apoyo más representativo, su círculo de apoyo normalmente natural y se realiza en entornos que para ellos son cómodos, puede ser su domicilio o el lugar donde elijan tanto la persona como su círculo, que normalmente suele ser su familia. Porque así, por un lado garantizamos que ellos estén cómodos y por otro lado el profesional sale de su zona de confort y es más fácil abandonar como esa idea de experté, que nos venía caracterizando hasta el momento. Para hacer esta entrevista de diseño no tenemos un formato general, sino lo que utilizamos es un patrón. Porque sí que veíamos que si teníamos una entrevista, un formato general, nos costaba mucho más individualizar y aterrizar en cada caso concreto. Entonces lo que tenemos es un patrón que engloba como dos áreas principales. Un área es la persona y partimos en esa indagación de esas motivaciones que tiene la persona, esos anhelos, lo que quiere conseguir, también mucho de su autoconocimiento, qué es lo que ha conseguido hasta el momento, su historia, qué capacidades resalta en él o en ella y qué es lo que quisiera trabajar. Y por otro lado recogemos también los anhelos de las familias, pero también todos sus miedos, todas sus expectativas, todas las incertidumbres. Y este proceso que a priori se presenta les puede ir surgiendo. Y porque esto lo que nos va a hacer y lo que nos da pie es a generar líneas de acción. Estas líneas de acción van orientadas tanto para la persona como para la familia. Partimos de esas motivaciones, tanto de la persona como de la familia, y lo que hacemos para garantizarla o para ayudar, acompañar en esas líneas de acción es buscar a personas de apoyo que tengan similitudes con la persona a la que tengan que apoyar. Esto es, en edad, en gustos, en aficiones, porque lo que se pretende es que la persona de apoyo genere un vínculo con la persona a la que va a apoyar. Y eso hemos visto que es más fácil si tienen como expectativas de vida similares. Ese apoyo no se da en instituciones, sino lo que se da es en el entorno natural, en los contextos naturales de la persona. Y en el horario en el que ella también elija, tanto ella como la familia, dependiendo de lo que se quiera trabajar. Porque podemos trabajar desde que la persona lo que quiera conseguir es una habilidad instrumental de saber coger un autobús, como trabajar todo tema de habilidades sociales en una discoteca a las 11 de la noche. Variamos en función de esa línea de acción, que es lo que se quiere trabajar. Y lo que hacemos es trabajar tanto esas habilidades instrumentales como las capacidades para que la persona pueda conseguir la mayor autonomía y la mayor autodeterminación posible. Se ocurre que de la misma manera vamos trabajando con la familia. O bien, dotando de estrategias para que puedan acompañar ese plan personal desde una convicción y desde una seguridad, dentro de la seguridad que nosotros podemos dar, o bien con objetivos personales propios. Porque en todo este trayecto, en todo este proceso, también se trabaja con las familias los roles, las relaciones entre cada uno de los miembros. Y hay a veces que los objetivos primero tienen que ser familiares para luego poder abordar el objetivo individual. En todo esto, en todo este proyecto de transformación, este avance a que los planes sean planes familiares y no planes individuales exclusivamente, sí que hemos estado viendo a lo largo de este año que llevamos con él, una serie de impactos. El impacto en la persona es porque ya no hablamos de objetivos específicos, objetivos concretos que a veces encorsetan a la persona, sino que hablamos de líneas de acción fluidas que son continuamente cambiantes. En el momento que se establece la línea de acción, se establece el apoyo y se ejecuta, lo que ocurre es que esas líneas de acción muchas veces se transforman o se duplican. Entonces, permite una fluidez en la persona que de otra manera, hasta el momento, no lo habíamos conseguido. En la familia hemos conseguido un impacto muy importante porque se sienten protagonistas de esos planes también. Esos planes también sienten que van dirigidos hacia ellos. Porque han identificado la importancia que tienen en esos planes por ser expertos por experiencia y han entendido que realmente no podemos llevarlo a cabo si no vamos de la mano con ellos. Porque no podemos conocer a la persona como lo conocen ellos, ni podemos conocer su situación de vida como lo conocen ellos. Entonces, ese espacio de conocimiento, ese espacio de ver qué lograr, también les ha empoderado en planes que al fin y al cabo son de su propia vida. Uno de los padres, el otro día, en una formación que llevábamos experiencias concretas, hacía un comentario como, es que nos dimos cuenta que nada cambia, yo cambio, todo cambia. Y entonces, esa toma de conciencia para nosotros ha sido un gran impacto y un gran avance. Dentro de la organización de Grupo Amás, que es muy grande, tiene muchos centros, muchos servicios, también hemos visto que ha tenido un impacto porque hemos generado como un precedente, una manera de trabajar un poquito diferente que sí que está teniendo impacto ya en la metodología de otros centros que hasta el momento eran más tradicionales, por ejemplo, selección ocupacional. Y en el entorno también hemos visto que esta manera de trabajar ha tenido un gran impacto porque al desarrollarse estos planes, no en recursos específicos de discapacidad, sino en los contextos que son significativos para la persona y para su familia, permite un contagio, permite un cambio, permite que esos contextos podamos hacerlos competentes para que puedan ver en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad y a sus familias. Entonces, en el entorno también estamos viendo, todo es mejorable, pero estamos viendo que también esta manera de trabajar nos está teniendo un impacto significativo. Quizá lo más visual es que ahora mismo hay como unas 20 personas en el servicio que su centro no es un centro ocupacional, ni un centro de día, ni una atención residencial, sino que el centro de sus vidas son acciones en el entorno, en sus entornos habituales, junto con sus personas de apoyo principales, que son los apoyos naturales, y que están teniendo un acceso a oportunidades que hasta el momento no han tenido. En la presentación que hicimos en Zaragoza, decíamos que un poco por resumir este proyecto de transformación, es que estamos viendo que estamos consiguiendo, vuelvo a repetir, todo mejorable 100%, 100%, ¿no? Pero que estamos consiguiendo generar un engranaje entre la planificación centrada en la persona y la planificación centrada en la familia para un objetivo común. No sé si he hablado muy rápido en los 10 minutos, pero es que yo me pongo nerviosa y acelero así. No te oigo. Sí, no, que además la presión de tener solamente 10 minutos es más complicado. No hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien tiene una pregunta. Tenemos un minuto solamente, o sea que tampoco hay mucha... Vale, parece que no hay preguntas. Entonces, nada, pues darte las gracias, Ana. Me parece que el trabajo que estáis haciendo es súper interesante y una pena que no tengamos más tiempo para que nos lo cuentes con más detalle, pero bueno, por lo menos ya sabemos que estáis ahí. Y nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Y bueno, si no tenéis preguntas, entonces pasamos a la siguiente intervención de las compañeras de APCOM, de Murcia, que nos van a hablar sobre la atención temprana centrada en la familia. ¿Estáis por allí? Hola, sí, buenos días. Estamos aquí. No somos compañeras. Son todas compañeras menos yo, pero hoy me toca hablar a mí. Vale, pues nada. Bienvenido. Buenos días. Mi nombre es Juan. Trabajo en el CDIAT de Avanza, de la organización ASCOM, que estamos ubicados en Caravaca de la Cruz. Y bueno, es interesante explicar un poco cómo es nuestro municipio. Somos cabecera de comarca. El municipio nuestro tiene unos 26.000, 27.000 habitantes. Y damos servicio también a poblaciones de alrededor que son más pequeñas y que digamos que el servicio de atención temprana se ofrece desde otra población distinta. Entonces, bueno, pues cuando se nos propone trabajar en el pilotaje de la transformación hacia la planificación centrada en la familia, nosotros, pues nos dio, nosotras, nos dio un poquillo de, no tenía un, sabíamos de lo que se trataba, pero no sabíamos si estábamos dispuestas o no. Y finalmente lo hicimos porque el pilotaje pues incluía empezar a trabajar solamente con dos familias. Entonces, bueno, pues aquello nos animó un poco porque no era meterse demasiado en el ajo, pero sí empezar. Entonces, hay que diferenciar un poco con dos familias si se ha terminado trabajando íntegramente en entornos naturales y planificación centrada en la familia, como lo estamos hablando hoy aquí. Y sí hubo en los inicios, esas dos primeras familias que empezaron tienen como un servicio más bien combinado, ¿no? Digamos que siguen con su tratamiento ambulatorio con las compañeras en el CDIAR y se les propuso pues comenzar con esta experiencia y aceptaron. De las que se les propuso solamente una, dijo que no lo veía conveniente, no lo vería necesario el trabajar en otros entornos porque veía que el desarrollo de su hija estaba funcionando correctamente o que estaba avanzando y el resto pues estuvieron, se animaron y comenzaron. Esto viene en que empezamos trabajando únicamente con dos y a los pocos días, como os he dicho, es un municipio pequeño y el que no se conoce hace por conocerse. Y entonces pues solicitaron, otras cinco familias solicitaron que querían, que querían lo mismo. Entonces, bueno, pues eso nos animó bastante a continuar y por explicar un poco cómo empezamos aquello fue, nos pusimos a sacar los manuales y de otras experiencias que se hacían y empezamos efectivamente pues con la entrevista. Yo voy a hablar pues de lo que se ha hecho, más que de muchas teorías y así. Entonces, pues lo que nos dimos cuenta al poco tiempo fue que lo que, la información que recibíamos en la entrevista por mucho que hiciésemos el eco mapa que se dice, era la información que nos daba la familia era muy diferente a lo que nos encontrábamos luego cuando entramos en esos entornos naturales que hablamos, ¿no? No solamente el hogar, también estamos haciendo acompañamientos pues a los parques, incluso supermercados y otros comercios y la información era muy distinta. Entonces me gustaría pues centrarlo en experiencias concretas, ¿no? Podemos hablar de un primer niño. Las primeras experiencias se fueron haciendo sobre todo en la casa y nos íbamos dando cuenta de que, bueno, era una mamá más bien cansada. Una mamá cansada porque todo el peso del niño, estamos hablando de un niño TEA, estaba recayendo sobre su mamá y el papá, digamos, que estaba más ocupado en otras cosas, aunque sí colaboraba, sí aparecía cuando estábamos por allí. Entonces aquí yo pues me hago una reflexión y me doy cuenta de esto de la figura y el fondo, de que nos fuimos dando cuenta de que la figura era una familia en la que el papá se estaba desentendiendo y el fondo de todo esto, a base de estar atendiendo y acudiendo a las citas y todo eso, es que realmente estábamos encontrándonos con un padre que no se sentía capaz de interactuar con su hijo, que tenía como un miedo a sentarse a jugar con su hijo, a llevarlo a dar un paseo, a llevarlo al parque, porque no sabía interactuar con él. Entonces el trabajo que se fue centrando ahí, esa demanda, hace días no estaba llegando, el niño también acudía hace días, pero no estaba llegando esa demanda porque el papá no tenía oportunidad o de demostrarlo o de decirlo, porque su timidez o su inseguridad le hacía no decirlo. Entonces, bueno, pues el trabajo fue generar espacios dentro de la casa y también en un parque cercano para que fuese, digamos, vamos a jugar con tu hijo y no te preocupes que yo te voy a ayudar o yo me voy a poner a jugar con tu hijo y te voy a invitar a que juegues con él también. Bien, es por la controversia que hablamos de esto es centrado en la familia, yo voy a la casa y juego con el niño, pues no es una plástica centrada en la familia, pues a lo mejor es responder a una demanda de la familia. El papá no se siente capaz de jugar con su hijo y digamos que un profesional propicia un espacio y propicia un ambiente que hace que ese papá, pues se ponga y lo haga. Otra de las demandas de esta familia fue que el niño generaba, pues, muchas rabietas y muchas conductas disruptivas, de estas que llamamos, cuando iba a supermercados o entraban en comercios y para que fue sorpresa decir, vamos a enfrentarnos, vamos a hacerlo. Y yo iba por las filas de al lado y dándoles sus indicaciones, velo guiando, velo diciéndole qué vamos a hacer y todo eso y el niño, pues, digamos que fue mejorando muchísimo en pocas veces que fuimos al supermercado. ¿Y esto dónde viene? A que el hecho de que el profesional estuviese acompañándoles les hacía sentir como una seguridad que ellos solos, sin la presencia del profesional, no tenían y el trabajo mío fue, pues, ir distanciándome cada vez más, cada vez más, cada vez más pero de alguna forma haciéndoles sentir que yo no me había ido, que yo seguía estando ahí. Me parece una experiencia, pues, bastante interesante con este niño sobre todo para visualizar que unos papás que creen que no pueden realmente sí pueden pero necesitan sentirse seguros para así poder, ¿no? Luego, otra de las experiencias fue con otro niño que, digamos, que son unos papás incapaces de poner rutinas por esto de que el niño no les entiende o no responde o no hace caso a las órdenes. Entonces, era un niño que comía, a nosotros en la entrevista nos dijeron que comía bien y que dormía un poco tarde pero que dormía. Nos encontramos un niño que no es capaz de estar sentado en una silla para comer y entonces, digamos, que él iba pulgando por la habitación y la madre le iba dando según iba pudiendo. Entonces, el trabajo fue en, venga, vamos a ponernos. Quizá el profesional, en este caso yo, iba poniendo un espacio, un tiempo y a la hora de comer. A esto viene al cuento decir que cuando te metes en responder a necesidades de la familia que o bien te las han expresado o bien han surgido por tu observación, lo has comentado con la familia y te dicen que efectivamente es una necesidad que tienen, tu horario no puede ser, vamos a vernos los jueves a las 5 de la tarde y la semana que viene los jueves a las 5 de la tarde, aunque venga a tu casa, aunque no pegamos en el parque. Es que si el niño tiene problemas para adquirir una rutina de sueño o para adquirir una rutina de comer empezando y terminando y no estar mientras como, juego y al mismo tiempo me levanto y ahora quiero irme, pues quizá tu horario de trabajo no puede ser el jueves a las 7 de la tarde y no te vas a poner a comer. No, ahora es la hora de comer y vamos a trabajarlo. Por eso lo enlazo mucho con esto de los aprendizajes tienen que estar contextualizados. Si vamos a, esto lo dice McWilliam y lo dice también las teorías estas de la planificación central a la familia, que si el aprendizaje está contextualizado, pues entonces el aprendizaje es mucho más efectivo. Y bueno, pues el trabajo con esta familia fue sobre todo generando rutinas, generar rutinas de la hora de comer y luego generar la rutina de dormir. Era un niño que dormía cuando caía rendido y la mamá y el papá no eran capaces de decir bueno, pues vamos a establecerle la siesta y si va a dormir de esta hora a esta hora. Era un niño que llegaba y quedaba durmiendo la siesta a las 7 de la tarde, se despertaba a las 9 y media o a las 10 de la noche y entonces seguía la vida hasta las 2 de la mañana que el niño volvía a tener sueño. Entonces, ordenar todo eso, digamos que son familias que saben que el fallo lo están comitiendo ellos, pero son incapaces de darle solución a ese fallo por el propio cansancio del día a día. Entonces, a lo mejor la función mía como profesional en ese momento puede decirle que los resultados que puedes obtener de un esfuerzo pequeño que hagas 3 días, 4 días, una semana o quizá un día solamente, el resultado va a ser tan bueno que te va a merecer la pena el esfuerzo. Y ofrecerle el apoyo yendo a lo que he dicho antes, a venga, es la hora de dormir del niño, me quedo contigo. Que hasta, no te preocupes que hasta que no se duerma no me voy a ir. Y a lo mejor te hace salir de una casa a las 10 y media, a las 11 de la noche, pero eso hace que esa mamá diga, sí se puede, es posible hacer que este niño se duerma en tal y al día siguiente se da cuenta de que llega al colegio y le ha costado menos levantarlo y le ha desayunado porque realmente hace mucho tiempo que hace no, porque claro, el niño no se duerme hasta la una de la mañana, pero a lo mejor está comiéndote ahí. Entonces, bueno, los problemas, digamos que a lo que voy es a dar un apoyo a la familia a generar esa rutina que va a beneficiarle tanto y que a lo mejor no es una necesidad que te han expresado en esa entrevista, de ese comata, esos apoyos naturales, o sea, esos apoyos formales, informales que te ha ido explicando y que dices, ah, pues esta familia tiene todos los medios para solucionar o para gestionar sus propios problemas. Y efectivamente cuando vas a un entorno más íntimo, pues te das cuenta de que las necesidades son muy distintas a las que te han planteado y que quizás puedes generarle por medio de la mayéutica que se den cuenta de cuáles son sus necesidades realmente y no lo que te hubieran planteado inicialmente, que también es una necesidad, respondes, pero hay otras necesidades que están en el fondo y no en la figura, que no te las muestran. Luego, hay una experiencia que estoy teniendo con otra familia que me está gustando mucho, al mismo tiempo que otras familias, pues llega un profesional nuevo y quieren probarte y quieren decir, bueno, tú eres estimulador de atención temprana, pues aunque estés en mi casa, quiero verte trabajar con mi hijo, quiero constatar que efectivamente sabes estimular y sabes de lo que estás hablando. Con esta familia ha ocurrido totalmente distinto, o sea, la mamá aparece, el niño está jugando en nuestra presencia o está durmiendo la siesta, no se plantea en ningún momento ni despertarlo porque digamos que me quiere para sus preguntas. Es una mamá además muy activa en los foros y en los grupos de Facebook y en no sé qué, entonces digamos que estamos hablando también de trastorno del espectro autista, todas las dudas que ella va sacando o bien las plantea por ahí o bien se queda con las respuestas que van dando a otras preguntas y ella misma va generándose una información en torno a lo que le pasa a su hijo, muy errónea, muy mediada por este medio que es internet que todo el mundo habla, todo el mundo escribe y parece que todo es verdad o todo el mundo puede decir. Entonces, la relación que tengo con esta mamá es, el papá tiene un horario de trabajo muy complicado y no me es posible conciliar, además cuando él llega está muy cansado y no nos hemos planteado que yo me pueda ver con él, pero la mamá me usa como un medio de consulta, entonces ella me va preguntando sobre las posibles comorbilidades que pudiese tener el TEA de su hijo pues con X frágil o con discapacidad intelectual o con crisis epilépticas o con lo que pueda haber y digamos que se genera una relación bastante interesante porque nos servimos también de la aplicación de WhatsApp y ella digamos que me va pasando la información que quiere que hablemos en la siguiente encuentro que vayamos a tener. Entonces, yo le planteo si quiere que trabajemos en otros entornos, en otros tal, pero digamos que la necesidad que ella tenía era alguien que le pudiese dar una información viable, una información que le convenza y sobre todo de primera mano a todas las cosas que se le van planteando. Y bueno, pues suelo intercambiar bastante material con ella, libros de Anabel Cornaco o libros de materiales para juegos de estimulación o incluso algunos artículos que van saliendo sobre posibles avances que vayan haciendo en el propio trastorno que su hijo tiene. Y luego, pues sí me gustaría hablar de otra familia con la que sí estamos trabajando. ¿Me queda poco tiempo? Tienes un minuto. Vale. Bueno, pues esta última sí se está trabajando íntegramente, pero es como os he hablado, de una comarca con muchas poblaciones pequeñas alrededor y tal, entonces esta familia no tiene coche, tiene bastantes dificultades económicas y todo. Y digamos que se está aplicando esta metodología por una necesidad, una necesidad propia de la familia, no tienen transporte, les cuesta mucho desplazarse a estas frías y entonces desde el centro vimos que lo más conveniente era aplicarlo desde ahí y los resultados también están siendo bastante buenos. Pero aquí me centro muchísimo más en llevarles material con el que ellos puedan estimular y sí enseñarles cómo usarlo y que luego invitarlos a ellos a que lo vayan haciendo de alguna forma, no imitándome, pero sí quedándose con lo que a ellos les guste del trabajo que hago con su hijo. Gracias por escucharme y siento si me he ido por las ramas. Al final no he dicho nada de lo que pensaba decir. Bueno, Juan, yo creo que ha sido muy interesante, al menos a mí me lo ha parecido, porque nos has puesto muchos ejemplos prácticos y nos has mostrado muy bien cómo sois versátiles a la hora de ofrecer los apoyos. Entonces yo creo que eso ha sido, desde mi punto de vista, muy interesante. O sea que nada, muchas gracias por conectarte y por compartir la experiencia que estéis teniendo desde Upcom. Muchas gracias. Gracias a ti. Y por compartir también al tiempo. Gracias. Bueno, y ahora damos paso a Grupo Amás de nuevo, que vais a compartir la experiencia de Catchef, Apoyos con Fundamento. ¿Estáis por ahí ya conectados? Sí, ya estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola a todos. Bueno, después de la intervención de Climen y de compañera de Murcia, pues no sé si tenemos mucho que contarnos desde aquí. Pero bueno, hoy nosotros, bueno, yo me presento, soy Marta, soy trabajadora social del Centro de Atención Temprana de Grupo Amás, situado en la Comunidad de Madrid. y igual que otros compañeros o otros CAT a nivel de España, pues también nos entró la curiosidad de conocer qué era esto del modelo centrado en familia y ponerlo en práctica. Entonces, constituimos un equipo piloto, un grupo piloto, en el que queríamos poner en práctica todas las herramientas del modelo basado en rutinas de Maguilia. y entonces hemos estado a lo largo de tres años haciendo esta intervención con diez familias. Hoy un poco lo que os queremos contar o traer es un poco la experiencia de las familias, ¿no? No solo, yo creo que mi compañera de Murcia ha hablado muy bien de la parte de los profesionales, qué herramientas tenemos que utilizar, cómo tenemos que ser versátiles. Y hoy, pues viene conmigo, está aquí conmigo Patricia, que es una de las familias que ha estado con nosotros, que nos va a contar un poco cuál ha sido su experiencia y cómo ha vivenciado toda esta intervención. ¿Vale? Os dejo con Patricia. Hola. Bueno, pues yo soy Patricia, soy mamá de dos niñas. María, que tiene seis años, que tiene TEA, y Beatriz, que tiene cuatro y retraso madurativo. Y bueno, pues nosotros empezamos a recibir terapia con Grupo A+. Cuando María tenía dos años y medio, íbamos al centro, veníamos aquí. Laura, nuestra terapeuta, pues hacía con ella ciertas cosas, ¿no? Pues hacía encajables, hacía construcciones, y le hizo sus primeros pictogramas, nos enseñó a utilizarlo, pues hacía cosas que yo creo que estaban muy bien y que eran útiles, pero a nosotros nos pasaba una cosa, que en ese momento yo creo que no era lo que necesitábamos. ¿Por qué? Pues porque nosotros estábamos en casa viviendo una situación bastante complicada. María, por ejemplo, tenía muchísimas rabietas en casa, ¿no? A la hora de bañarse, a la hora de estar simplemente en el salón con mi otra pequeña, que tenía en ese momento menos de un año, se tiraba encima de ella, pues nos costaba un montón vestirla, desnudarla, salir a la calle, o sea, nuestro día a día nos costaba mucho. Entonces, pues venir aquí estaba muy bien, pero las verdaderas dificultades las teníamos en nuestro día a día en casa. Bueno, pues entonces nos proponen el modelo centrado en familia, no sabíamos lo que era, pero decidimos aceptarlo, ¿no? A ver qué era esto. Y entonces nos pareció muy efectivo porque lo primero que nos hacen es una entrevista, a Javi y a mí, con nuestro día a día. Y entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con objetivos y con estrategias de, pues eso, de qué queremos trabajar. Y entonces, bueno, pues se acabaron todos los encajables, todas las cosas, y empezamos a trabajar, pues a la hora de comer, la hora de salir a la calle, la hora de vestirla, pues todas estas cosas que para nosotros nos costaba mucho más. ¿Qué más os quería decir? Bueno, este modelo centrado en familia, yo digo siempre que a mí me ha salvado la vida, ¿no? Porque me ha hecho empoderar menos y me ha hecho, pues todo esto, ¿no? Cuando recibes el diagnóstico de tu hija te rompe un poco los esquemas. Entonces, lo que tú tienes pensado de que es un niño, pues resulta que tu hija no es así, no funciona como los demás niños. Entonces, a mí me creó mucho miedo y mucha inseguridad. Y yo, por ejemplo, no me atrevía a hablar con el cole de ciertas cosas que veía que no me gustaban. Entonces, Laura, que era mi terapeuta, pues me ayudó a poder hablar con el cole. Yo, en un principio, mi intención era que ella hablará con el cole. Entonces, bueno, su intención nunca fue esa, ¿no? Pero yo no lo sabía. Nos sentábamos en mi sofá y decía, venga, a ver, ¿qué hay que decirle al cole? Entonces nos poníamos a escribir. Y cuando todo estaba ya escrito, yo decía, bueno, ¿cuándo podemos ir al cole? Y me decía ella, no, es que si quieres voy yo, pero yo creo que es mejor que vayas tú. Porque la energía y el sentimiento que le puedes poner tú, solo se lo puedes poner tú que eres la madre. Yo soy la terapeuta y nunca podré decir las cosas como tú quieres, ¿no? Entonces eso a mí me animó y me ayudó. Unas veces más en la distancia, otras veces incluso venía a mi lado, pero era yo la que hablaba, ¿no? Con el colegio o con quien tenía que hablar, con los médicos. Y eso, pues ahora me ha hecho más fuerte, para ahora que se nos acaba la atención temprana, poder seguir, ¿no? Y poder saber lo que quiero decir, cómo decirlo y todo lo que necesito. Otra cosa que nos ha aportado el modelo centrado en familia es, pues, que nos ha unido como familia, nos ha unido como pareja. A Javi, mi marido, y a mí. Porque al principio, pues, o venía él a la terapia o venía yo. Pero hoy, pues, estábamos por separados. Trabajaban con la niña y ya está. El tener que estar trabajando con los objetivos de casa, pues, nos hace lo primero que nos pongamos de acuerdo. No éramos capaces antes de ponernos de acuerdo. Una tarea que nos mandó Laura muy al principio fue hacer un barco. Creíamos que era muy sencillo hacer un barco. Pues, nos dio una semana para hacerlo. A la semana siguiente no había ni barco ni había nada. Porque no habíamos sido capaces de hacer lo tan sencillo como un barco de papel, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos dijo que lo hiciéramos de plastilina aquí y ahora, ¿no? Entre los dos. Entonces, bueno, pues, ella empezó a ver cómo nos comunicábamos, cómo cada uno iba por su lado. Y, entonces, allí ella no dijo nada. Pero nosotros nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en equipo. Es decir, si queremos conseguir un objetivo con las niñas, si queremos a ver quién lo hace, qué estrategias utilizamos, cómo lo hacemos, pues, primero tendremos que hablar, ¿no? Entonces, pues, esto del barco fue una tarea muy sencilla, pero que nos sirvió para saber por dónde teníamos que ir. Esto vino acompañado de un cartel que tuvimos que hacer, que decía algo así como, somos un equipo, navegamos, tenemos que navegar juntos para un objetivo común y todas estas cosas, pues, las poníamos, todos estos carteles que hacíamos con la terapeuta, los poníamos por el salón de casa, ¿no? Y esto lo íbamos mirando hasta que lo hemos interiorizado, ¿no? Y ahora, pues, ya digo que se acaba atención temprana, lo tenemos muy interiorizado, sabemos que tenemos que trabajar por un objetivo común, con unas estrategias y sabemos cómo tenemos que trabajar. Hemos trabajado mucho acompañados de nuestra terapeuta y ahora, bueno, pues, creo que somos medio capaces de trabajar como ella nos ha enseñado. A mí me gustaría compartir una pequeña presentación. No sé si me podéis dar indicaciones un poco... Ah, mira, yo creo que... Sí que se verá. ¿Se ve? Bueno, pues, ¿por qué pusimos este nombre tan suculento, ¿no? De Katshev, Apoyos con Fundamentos? Bueno, queríamos hacer algo metafórico, más un poco con sentido del humor, ¿no? En el que los profesionales pensando, decíamos, todas las familias cocinan, ¿no? Hay muchas maneras de hacer una tortilla de patata, hay muchas maneras de hacer un cocido madrileño. Lo interesante es que en cada casa, cada una tiene su guiso específico, ¿no? O sea, como cocina tu abuela, como cocina la vecina de enfrente, es diferente y para ambas es el mejor cocido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los profesionales, a veces nos preguntamos... A ver... Sí. Volvemos o enriquecemos, ¿no? A veces es a las familias y en la intervención temprana, ¿no? Nosotros apostamos por enriquecer esos contextos y que las familias consigan su guiso tal como a ellos les gusta, con un poquito de sal, con menos sal, con cilantro y cilantro, ¿no? Las especias que les gustan. ¿Nosotros lo único que les vamos a ir aportando? Bueno, pues tiene que ver con esos principios que tan bien ha dicho Climent, ¿no? Pues tiene que ver con la personalización, personalizar la intervención a los gustos e intereses de cada familia, tener una visión global de los niños, ¿no? No solo, no fragmentada, ¿no? No va por áreas, sino que un niño se llama Manuel y presenta todo, ¿no? Presenta su área de comunicación y eso tiene que ver con su área de emocional y eso se plasma en su día a día. Por tanto, el desarrollo lo tenemos que ver en las rutinas diarias y acompañar a las familias a detectar señales que tengan que ver con el desarrollo de sus hijos desde su día a día, ¿no? Por tanto, nuestros planes van a estar guiados por objetivos funcionales y vamos a intentar siempre, siempre, siempre que la familia tenga una participación activa junto con el niño, ¿no? El niño, sobre todo, es verdad que cuando son bebecitos a lo mejor la participación es minoritaria, ¿no? Pero es verdad, cuando ya empezamos con unos cuatro años el niño también podemos pensar en qué intereses presenta a esos niños y darle voz. Sobre todo, centrarnos en sus entornos, ¿no? Patricia nos contaba, me acuerdo, en una de las reuniones que yo me acuerdo la primera vez que venía la terapeuta a casa en el que me vio preparando la cena con mis hijas como con una la tenía en la pierna y otra me estaba reclamando atención, ¿no? Tenía dos niñas y la organización familiar en ese momento de la rutina de la cena era un poco caos, ¿no? Entonces, como aprovechando esa rutina en donde la familia a lo mejor necesita apoyo vemos la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, en la comunicación de su hija para poder autorregular y organizar esa cena o cómo poder que participen los niños en ese momento para que ese momento sea más satisfactorio, ¿no? Y siempre, por tanto, los profesionales vamos a acompañarles en esa guía, pero desde la reflexión, ¿no? No tanto desde unas pautas o como unas recetas básicas, sino dentro de esta receta tú cómo la quieres enriquecer. ¿Cuál sería tu receta perfecta para ti, no? Los resultados de nuestras prácticas después de estos tres años, pues, bueno, yo creo que Patricia lo ha contado muy bien, pero lo que más hemos visto es que estas diez familias que han estado en esta intervención han conseguido una mayor seguridad de su percepción de la capacidad, ¿no? De apoyar a sus hijos. Y también han generado mayores oportunidades de aprendizaje significativo para la vida de sus hijos, ¿no? A nosotros el hecho de que sean más conscientes de qué es lo que necesitan sus hijos, de cómo expresan sus necesidades y sus fortalezas y cómo cada vez se cuestionan más, nos hace pensar que esas familias tienen una mayor competencia dentro de sus competencias. Y, bueno, esta era nuestra pequeña reflexión de hoy, que entiendo que hay muchos compañeros que están en la misma transformación podrían contar muchísimas cosas más. Y gracias a todos por habernos invitado. Bueno, pues tenemos unos minutillos, un par de minutos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Patricia o a Marta. Vale. Parece que no hay preguntas. A mí sí que me gustaría preguntarte a ti, Patricia, cuando la terapeuta empezó a comentarte esto de que tenía que ir a tu casa y tal, ¿eso cómo lo vivisteis en la familia? ¿Os generó rechazo al principio o fue algo con lo que sentisteis cómodos? Pues, a ver, a mí, por un lado, era más cómodo porque con dos niñas pequeñas, ya digo que he contado que a María nos costaba vestirla, salir a la calle, entonces, bueno, pues nos quitaba ese rato de tener que venir con las dos. A veces una estaba dormida, a veces, pues, para nosotros logísticamente fue mucho mejor. Por otro lado, sí que nos resultaba un poco, nos daba miedo, ¿no? Porque dices, pues, metes aquí a alguien en casa y no por meter a alguien en casa, sino que va a haber, o sea, estar mucho más expuesto. O sea, era un caos, ¿no? Mi casa, ya ha dicho Marta, pues, este momento de la cena, este momento, pues, totalmente caos. Entonces, pues, te da también un poco de apuro porque no estás de visita, sino que estás haciendo tu día a día y que a veces nuestra familia, pues, será bastante caótica. Pero bueno, eso se curó ya con la confianza de Laura, ¿no? Viniendo a casa, ya es alguien de la familia, entonces, bueno, pues, si estoy barriendo o todo está sin recoger, ella siempre dice, yo no miro, yo no jugo, yo no digo nada. Entonces, bueno, ya te da igual, ¿no? Esta es mi vida y con esto es con lo que hay que trabajar, ¿no? Entonces, qué mejor que nos veas en nuestro día a día. Un poco así. Bueno, pues, pues, nada, muchísimas gracias a las dos, a Marta y a Patricia, por compartir vuestra experiencia y, nada, yo creo que ha sido muy interesante que ha sido un ejemplo como muy ilustre de lo que significa para la familia el poder recibir estos servicios más centrados en la familia. Así que, nada, muchas gracias a las dos. A vosotras, todo. Y, bueno, ahora pasamos a la última presentación del último microproyecto que lo iba a hacer la entidad de Extremadura Includes Almendra Lejo y nos va a hablar sobre su programa de sensibilización sobre la diversidad hacia la inclusión socioeducativa. De modo que, si estáis por ahí... Sí, hola. Hola, buenos días, ¿qué tal? Para empezar, vamos a hacer una pequeña aclaración que no somos de Almendra Lejo, somos plena inclusión de Don Benito, también de Extremadura, pero somos de Don Benito, ¿vale? Y nuestro programa está también un poco basado en la inclusión, ¿de acuerdo? Bueno, pues agradecer el reconocimiento, no solo al proyecto, sino también a la alusión, cuesta por todos los compañeros y algunos participantes. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Todo el proceso implica distintas fases. Primero, establecer un contacto con todos los centros educativos de nuestro entorno, para darnos a conocer, explicar nuestro programa y ofrecer la posibilidad de participar en él. Después, reuniones de coordinación entre los dos centros con los profesionales implicados, para proponer y determinar la actividad que se va a realizar, con los tutores de nuestro centro, profesores de los distintos departamentos y orientadores. Posteriormente, se presenta la actividad y el cronograma al equipo de las aportaciones pertinentes. Una vez dados estos pasos, podemos distinguir dos partes bien diferenciadas, pero muy relacionadas entre sí. Por una parte, tenemos las charlas a los alumnos, tanto de institutos como de colegios, donde no solo se da una mera información de qué es la discapacidad, de los distintos síndromes, de su característica, eso es lo que no pretendemos eso, a todo lo contrario, lo que hacemos es reflexionar con ellos y hacerles cambiar el concepto que tienen de estas personas. Es decir, ellos tienen capacidades igual que los demás, y ellos necesitan en algún momento ayuda, igual que cualquiera de nosotros. Una vez esta reflexión con ellos, damos paso a una serie de actividades, las cuales, y dependiendo del departamento que se haya ofrecido, junto con los orientadores o profesores, se trabaja de manera previa, en algunos casos, en cada centro, pues los materiales, los objetivos que se van a trabajar, con qué tipo de alumno, con qué edades, para que posteriormente se haga una puesta en común un día acordado. Por ejemplo, el curso pasado hicimos uno en un pueblo cerca nuestro, en un instituto, y entonces se ofreció el departamento de lengua. Entonces acordamos trabajar el libro del principito. Los alumnos del instituto trabajaban, por ejemplo, la biografía del autor, y nosotros, por ejemplo, trabajábamos todos los conceptos que nos enseña el libro, los valores que nos enseña. Y después ya quedamos un día, acordamos un día, e hicimos una puesta en común del principito, y la verdad que resultó, pues, muy, muy, muy tobedora. Hay otros centros que son ellos los que preparan las distintas actividades, para posteriormente realizarlas con ellos, siendo en ocasiones los propios alumnos los que preparan las sesiones. Todas estas actividades están adaptadas de tal manera que todos los alumnos que participen se sientan en un mismo grupo de iguales. ¿Qué objetivos? Nuestra prioridad es hacer visible la realidad de la discapacidad en los entornos educativos ordinarios, tanto a los alumnos como a los profesores que desarrollan allí su valor. Para ello nos planteamos, pues, una serie de objetivos. Promover actitudes positivas de respeto, fomentar la convivencia, sensibilizar sobre la pluralidad de las personas con discapacidad, concienciar de las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad en la sociedad, dar a conocer las capacidades, etcétera, una serie de objetivos. Estamos convencidos de que no se puede comprender algo que no sé que se desconoce. Los colegios de educación especial no tienen que ser distintos y ajenos al resto de la comunidad educativa. A través de los conocimientos que mostramos en nuestras charlas informativas y las posteriores actividades compartidas, pues, lo que esperamos es sensibilizar y mejorar la conversión hacia el mundo de la discapacidad. ¿Cómo surgió esta idea del proyecto? Nuestro centro es un colegio de educación especial que atiende alumnos en régimen de escolarización combinada. En esta última opción comparten la jornada escolar dos o tres días a la semana con otros centros ordinarios de nuestra comarca, tanto de educación primaria como secundaria. Comenzamos a desarrollar hace ya unos años unas convivencias puntuales. Por ejemplo, hacíamos actividades comunes en el Día de la Paz, en carnavales, en el Día del Centro, con centros ordinarios donde acudían nuestros alumnos con el fin de que ellos pudiesen participar de la misma manera que el resto de los alumnos con diferentes capacidades a la suya. A raíz de esta experiencia, pues, pudimos observar la necesidad y el desconocimiento que tiene la sociedad y, particularmente, la juventud de hoy en día sobre la discapacidad y, más aún, de la labor que venimos desarrollando en nuestros centros específicos. Es por ello que consideramos, a cabo, estas actividades compartidas con alumnos de otros colegios intentando que se conozcan, que compartan, que pierdan el miedo a una relación desconocida, en fin, a dar a conocer nuestra labor, nuestro día a día, nuestras capacidades y, al mismo tiempo, reforzar la autoestima de nuestros alumnos con diversidad funcional, que pueden comprobar que son capaces de desarrollar muchas actividades en consonancia con sus iguales. Concluyo reflexionando que puede asegurar que nuestro proyecto, aunque es pequeño aún, la labor que hacemos, lo que transmitimos y los conceptos que conseguimos cambiar son muy grandes. Ahora doy paso a Manuel, que es profesor de Educación Física de uno de los institutos, concretamente de José de Manzano, de Don Benito, que viene participando con nosotros desde hace años. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo soy profesor de Educación Física, como dice Toni, de un instituto aquí de la localidad de Don Benito, no de Almendralejo. Y nosotros, nuestro primer contacto fue hace unos años, cuando Toni nos pidió ayuda o nos pidió colaboración para realizar alguna actividad conjunta con los alumnos de plena inclusión en Don Benito. En un principio, no sabíamos cómo abordar la actividad, por dónde pillar, por dónde coger, y se nos ocurrió recurrir a la pedagogía cooperativa. La pedagogía cooperativa, aplicada a la educación física, nos sirvió para sentar las bases de un encuentro de actividades físicas cooperativas que llevamos desarrollando ya a lo largo de cinco años. Este año va a ser el quinto, el quinto encuentro, os muestro aquí el cartel. Perdón, ¿no está saliendo la imagen? Que estamos preparando. Sí, está yendo el cartel, sí. Sí. Ah, vale, vale. Y, por poneros un poco en situación, explicaros qué es la pedagogía cooperativa aplicada, digamos, a la educación física, a las actividades físicas cooperativas. ¿Por qué recurrimos a ellas? Bueno, en general, la educación física cooperativa suele favorecer la interdependencia positiva entre los niños de diferentes capacidades, tanto físicas como intelectuales. Tiramos de ahí por evitar, precisamente, que los alumnos se sintieran como polizones, que se dejaran llevar por los que más avanzaban. Y no me distraigo porque no veo bien la pantalla, ¿vale? Entonces, favorecíamos esa interdependencia positiva. Para conseguir el éxito conjunto, eran necesarios el esfuerzo de todos los alumnos que estuvieran, digamos, implicados en la actividad y cada uno de los miembros del grupo. Con esto, como digo, acabamos con el alumno polizón. El alumno polizón es aquel que se esconde y se aprovecha del trabajo de sus compañeros. En una actividad física cooperativa es prácticamente imposible que eso suceda. ¿Por qué? Pues porque cada miembro del grupo aporta una contribución única para lograr un objetivo conjunto. Se trata de aprovechar el desarrollo de la actividad, no el resultado. Generalmente, esta contribución y esta aportación que hace cada uno de los miembros del grupo que trabaja, como estamos viendo aquí, en los retos que les proponemos, depende de sus recursos, de sus habilidades. Y de ello, deriva en la valoración, digamos, de la diversidad de los miembros que forman este grupo. Para conseguir este objetivo es necesario controlar el tiempo, expresar puntos de vista entre ellos, que ayuden a pedir, o sea, perdón, que ofrezcan ayuda, que pidan ayuda y que negocien las decisiones para lograr los objetivos que se les propongan. Os aclaro un poquito. Para diferenciar, digamos, una actividad cooperativa de una competitiva, ¿por qué tiramos de la cooperativa y no de la competitiva? Si hubiéramos tirado de la competición, es lo que se hace siempre. Pero un encuentro de actividades físicas, venga, qué divertido, un partido de fútbol. Bueno, pues si esto es lo de siempre. En un partido de fútbol sí hay grupos, pero el objetivo es la competición. Cuando hay una competición, un equipo gana. Y para que uno gane, tiene que perder otro. Y para que uno pierda, tiene que ganar otro. Los que ganan, qué contentos se van. Los que pierden, qué disgusto. La pedagogía cooperativa intenta solapar esa sensación de desasosiego que se produce, digamos, en los alumnos, en los jugadores, en los participantes que sufren la derrota. Por ello, decidimos aplicar la cooperatividad y las actividades físicas cooperativas en los grupos. Como hablo, la palabra grupo es fundamental, puesto que es imposible poder llevar a cabo una pedagogía cooperativa sin el grupo. Sin embargo, hay grupos que pueden trabajar sin necesidad de esa pedagogía. Buscamos quizá un paso más y tratamos de crear equipos donde todo el aprendizaje sea en beneficio de la actividad y el desarrollo de la misma. Sobre todo, por conseguir algo básico en las actividades que realizamos. Y es la aceptación de los demás. Enseñarles, quizá, a nuestros alumnos la realidad en la que vive el mundo, no en la que viven ellos. Ponerles en contacto con alumnos de otros centros, como es el caso de Plena Inclusión, mucho más desfavorecidos que ellos. Y enseñarles a atender a esa diversidad en función de los objetivos que nosotros les planteamos. ¿Cómo planteamos la actividad? La actividad se plantea en función de retos cooperativos. Se establece, en función del alumnado que se junte, una serie de retos que duran un tiempo y que ellos tienen que superar. Una vez que lo superan o no, dependiendo del tiempo que se tenga, se pasa al siguiente reto. Sería como una especie de posta. Una posta, en total este año vamos a hacer seis, y en cada grupo, en cada posta, hay seis participantes. Con ayuda, evidentemente, de un profesor implicado del centro al que yo pertenezco. Generalmente, la mayoría o la mayor parte de los profesores del Instituto José Manzano participan desinteresadamente en esta actividad que desarrollamos conjuntamente con Plena Inclusión de Benito. El centro nos facilita todo el material, las instalaciones, los recursos humanos, y cualquier cosa que necesitamos, también incluso a nivel económico nos ayudan para poder llevar a cabo esta actividad. Como digo, una vez que terminamos, tienen que pasar todos los grupos por todas las postas, y cuando terminamos hacemos una actividad conjunta. Una actividad en la que participan todos los miembros que han estado presentes en la actividad, tanto profesores, como alumnos del José Manzano, como alumnos de Plena Inclusión de Benito. Y después de la actividad física, reponemos en el bar del centro con un pequeño tentempié que nos enseña el equipo directivo de nuestro instituto. Y hacemos una última apuesta en común, una especie de feedback de lo que hemos estado realizando y de los sentimientos de cada uno hacia las actividades que han hecho. Creo que es muy enriquecedor. Como digo, es la quinta vez, el quinto encuentro, y esperamos que dure mucho tiempo porque es muy positivo, tanto para nuestros alumnos como para los alumnos que llegan de Plena Inclusión. Nada más. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responder. Bueno, pues ahora es el turno de las preguntas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Toni o a José Manuel. Gracias. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta. Toni, por lo que has explicado, bueno, trabajáis con José Manuel en el área de Educación Física, pero también trabajáis con otros profesores en otras áreas, ¿no? Depende del departamento que quiera participar con nosotros, pues entonces nosotros hacemos las actividades de lenguaje, de literatura, de educación física. Ahora vamos a ir a un cole esta semana y vamos a hacer una actividad de musicoterapia con los peques, o sea que depende del departamento o los profesores que se ofrezcan a participar con nosotros, pues nosotros planteamos unas actividades u otras, siempre muy adaptadas. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por conectaros y por compartir vuestra experiencia desde Don Benito. Disculpad por el error. Ah, mira, aquí sí que hay una... ¿Los alumnos del centro ordinario habían tenido contacto con alguna persona con necesidades de apoyo previo a la experiencia? Es una de las preguntas que nos llegan. En general no. Normalmente no. Por eso precisamente hacemos la actividad, para que tengan contacto con... Normalmente, vamos, como el sistema educativo español contempla, hay alumnos con necesidades educativas especiales en todos los centros públicos, pero quizá a un nivel tan extremo como los que hay en plena inclusión, no. Tienen contacto con compañeros suyos que, digamos, tienen discapacidades leves, que se pueden atender en el centro, pero con este tipo de alumnado, no. Por eso el interés de que se conozcan y mantengan esa relación durante la actividad física que realizan en el encuentro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por terminada vuestra intervención. Nos agradecemos muchísimo vuestra participación. Es una experiencia súper creativa. Si queréis venir al encuentro, estáis invitados. Vale, pues nada, lo apuntamos. Nos invitáis a la cantina también, ¿no? ¿Perdón? Nos invitáis a la cantina también, ¿no? Gracias, hasta luego. Muchas gracias y nada, ahora mismo estábamos... ¿Dónde podemos acceder para poderlo grabar? O si lo tenéis grabado, ¿dónde podemos...? Yo creo que lo pondremos para que se grabe. O sea, pues... Sí, vamos a ir difundiendo poco a poco cada uno de los vídeos, así que no os preocupéis que tanto en redes sociales como en nuestra página web os mandaremos la información. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros y ya damos paso a la última entrevista.